Toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Lo sé. Ven, que esta gloria no nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Ven, que esta gloria no nos separa.